La historia mínima de Filipinas se publicó en 2019 por el Colegio de México, en el contexto de un renovado interés por la región de la cuenca del Pacífico. Y si bien Filipinas no siempre está en los reflectores de la geopolítica internacional, se trata del país católico más importante de Asia, que fue clave en el proceso de la primera globalización del siglo XVI y que en el siglo XIX inició la primera lucha anticolonial en el continente asiático. Uno de los objetivos que me propuse al escribir este libro fue el de presentar un balance historiográfico equilibrado que se desmarcara de las posturas hispanocéntricas y anglocéntricas, pero también nacionalistas. Y he querido mostrar al lector los distintos debates historiográficos sobre la historia filipina para que saque sus propias conclusiones y tenga la posibilidad de profundizar en los temas de su interés. Por ello, la historia mínima de Filipinas es una obra de síntesis que está pensada para un público académico, pero también general, universitario, y que contiene 10 capítulos. En los primeros dos capítulos muestro cómo la ubicación geográfica de Filipinas en un doble cinturón de fuego y de tifones, pues es fundamental para entender por qué ese país fue el que más registró catástrofes en el siglo XX. Y hablando de la naturaleza, bueno, al mismo tiempo Filipinas es un país megadiverso con una gran cantidad de flora y fauna endémica con paisajes naturales realmente exuberantes. Y al estar conformada por 7.107 islas, los filipinos guardan una gran vocación de marineros. Sus comunicaciones las realizaban por vía fluvial y marítima. De ahí que desarrollaron el comercio de pequeña, mediana y larga escala, lo que les permitió entrar en contacto con otras culturas asiáticas. Los capítulos 3 al 6 abordan la llegada al archipiélago del islam en el siglo XV y del catolicismo en el siglo XVI, lo que modificó sustancialmente la organización sociopolítica y cultural de las antiguas jefaturas nativas. Y bueno, pues se ha dicho incluso que si los españoles no hubiesen llegado a las islas, bueno, pues Filipinas sería hoy un país mayoritariamente musulmán, como algunos de sus vecinos en el sudeste asiático. Así, entre 1565 y 1898 tenemos un largo proceso de hispanización con el establecimiento de las instituciones civiles y eclesiásticas, tomando el modelo hispanoamericano. Pero esta hispanización no ocurrió ni de la misma manera ni al mismo tiempo en todas las islas, porque la fragmentación del espacio, bueno, pues jugó su propio papel, ¿no? Ya el capítulo 7 está consagrado al análisis de lo que he llamado la doble revolución filipina, es decir, la lucha de independencia contra los españoles en un primer momento y contra los estadounidenses en el segundo. Y como veremos ya en el capítulo 8, bueno, pues el dominio estadounidense se impuso y perduró hasta 1946, cuando Filipinas, pues finalmente alcanza su anhelada independencia, ¿no? Pero, pues a un costo muy alto. Recordemos que Manila fue la segunda ciudad más devastada de la Segunda Guerra Mundial y que incluso incluyó un periodo de ocupación japonesa entre 1942 y 1944. De esta manera, bueno, pues Filipinas es un país joven que ha debido enfrentarse a innumerables retos en la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Y por eso los dos últimos capítulos, bueno, pues están consagrados al análisis precisamente de estos desafíos. Por ejemplo, la integración de las comunidades musulmanas al conjunto de la nación, los retos de una economía en la era global y la migración de millones de trabajadores filipinos que apuntaron a la economía a través de las remesas que envían, ¿no? Ha habido problemas de corrupción política, tensiones en el mar de China y, bueno, más recientemente, pues la cuestionada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte desde su llegada en 2016, ¿no? Entonces, bueno, pues con este pequeño preámbulo, pues te invito a leer la historia de este fascinante país.